La Secretaria de Cultura Marina Golé invita a toda la comunidad a participar del tradicional pesebre viviente que se llevará a cabo este viernes 23 a las 21 horas frente al Templo Parroquial. Bueno, este viernes 23 a las 21 horas la Secretaría de Cultura, conjuntamente con el Jardín Presvítero Mauro Golé y sus familias, ha invitado al Centro de Día, al Jardín Martenal Estrellita y a toda la comunidad que se quiera acercar para vivir y disfrutar del pesebre viviente. Un nuevo pesebre viviente que renueva año a año ese corazón, esa esperanza para vivir un mundo mejor. Este año, como es tradición, contaremos nuevamente con la gentileza de Pastor Luna en la voz para hacer todo el guión de lo que es el relato de este éxodo de María y José para llegar al nacimiento del niño Jesús. Tenemos diferentes actores que año a año nos vienen acompañando, como es el caso de Isabel con María Gracia Penduzzo de Galván, como es el caso de tenemos el jardín que convoca a alguna familia que ha tenido su nuevo integrante, su nuevo bebé, y bueno, y este año vamos a tener a Antonella Caricato con su esposo y su bebé haciendo de María y José, y así los diferentes actores, el Ángel Gabriel, los angelitos que van a venir del Jardín Maternal Estrellita, y todos aquellos que en conjunto realizamos esto, que allá por el 1160, San Francisco de Asís, en un lugar, en un pueblito de Italia, dice, tengo que representar el nacimiento. Cuando venía de encontrarse en Palestina, de ir a hablar para hacer la intervención con los pueblos en plenas cruzadas, y bueno, quería lograr y quería representar, y desde ahí, desde el 1160, que se vienen representando los pesebres en todos los pueblos que somos católicos. De esta forma, el pueblo de Maipú también nos queda afuera, haciéndolo, haciendo el pesebre viviente en comunidad. Y bueno, queremos pasarla bien, pasar un momento esperanzador, con música, va a estar la participación también del grupo de danzas árabes, del grupo de danzas del Centro Vasco, del grupo de Gioia di Ragazzi, de la Sociedad Italiana, y van a estar también los alumnos de folclore con la tradicional huella. Y algo de música, a cargo de Laureano y de su grupo, de Rocío, Denise, Maite, que van a hacer algo de música para cerrar este tradicional pesebre. Así que, en comunión, como nos caracteriza a la comunidad de Maipú, juntos viviendo un momento esperanzador para la comunidad. ¡Gracias!